Muchísimas gracias con ustedes en este miércoles, tempranito en la mañana, porque usted merece información meteorológica de calidad y eso es lo que le damos a usted en dos contenidos que hacemos todos los días. Usted que llegó hoy aquí, quiero decirle que hacemos este contenido que está mirando y en la tarde antes de usted irse a la cama, tendrá un contenido de lo que pasó en el día, lo que pasará en la noche y cómo viene al otro día. Eso lo hacemos aquí en Clima y Tiempo Agroférico. Y miren ustedes cómo iniciamos nosotros la mañana de este miércoles las condiciones aquí en el Caribe. Observen cómo se ve la circulación ciclónica en esta parte del Atlántico. La vaguada hoy cae en esta zona, lo que es el quiebre del viento, la inestabilidad sobre Puerto Rico, pero no hay humedad para que se generen lluvias en la Isla del Encanto, como usted se puede dar cuenta. Y aquí en República Dominicana tampoco se ven condiciones de lluvias en la mañana. Va pasando una onda tropical. El disturbio, el que le he hablado a ustedes durante estos días, va perdiendo o ha perdido prácticamente todas las características. Y la onda tropical hoy se encuentra aproximadamente en esta zona. Pero detrás, recuérdense que el impulso que hace el viento para poder salvar lo que es ese eje de la onda. Miren hasta dónde llega la energía asociada a esa perturbación que se va moviendo por agua del mar Caribe. Pero sobre nosotros, miren la distancia que está la nubosidad más cercana de lo que es la costa de República Dominicana. Así que usted no tendrá ningún tipo de inconveniente con lo que es esta onda tropical o lo que queda de ella, sino más bien en la tarde las condiciones locales son las que van a predominar y vamos a tener lluvias, como yo le decía, en la tarde de ayer. Pero justo hablando de este disturbio, miren ustedes cómo se ven los disturbios que tenemos aquí en el área del Atlántico. De este es que le hablo la onda tropical que se va moviendo hacia la parte de Centroamérica. Observen que en el día de ayer teníamos una malla mucho más grande. Hoy se ve que si hay probabilidades de algún ciclón tropical, será aquí en esta parte de la Bahía de Campeche, en el Golfo de México. Pero por el momento solo se observa una proyección y además la malla se ha puesto tan pequeña, lo que indica que esas probabilidades de que se desarrolle un ciclón tropical, no están presentes en el día de hoy. La tormenta tropical débil, con su centro en agua del Atlántico, permanece con vida, pero si hoy se mueve sobre tierra, como dice el cono de incertidumbre del Centro Nacional de Huracanes, mírenlo aquí, entonces comenzará a perder esa característica de la tormenta tropical, va a descender a depresión tropical y ya en los próximos días lo que vamos a ver son los remanentes de lo que fue este fenómeno que llegó a ser un huracán, el fenómeno que adquirió nombre, el número 4 de esta temporada aquí en el Atlántico. Y para observar lo que tenemos en esta mañana, lo que vamos a tener en la tarde, miren ustedes cómo se ve la carta de superficie, no se ve nada sobre nosotros, no hay vaguada cerca sobre nosotros. Esto que usted observa aquí, esa elevación de lo que es esta isobara, es producto del eje de la onda tropical, que se está alejando cada vez más de nosotros, ya se la mostré y miren ustedes cómo quedamos nosotros aquí con un viento del este, sureste, lo que indica que estará haciendo mucho calor en el día de hoy. Y le vamos a prestar atención a esta onda tropical, que de dos ondas tropicales que hay en el Atlántico, estas ondas, una de ellas, todos nos indican que en los próximos días, la próxima semana, entre el 13 y el 16 de agosto, va a estar cercana al Caribe, muy probable como una tormenta, un disturbio, y aunque para el 16, 17 se observa, en esta parte del Atlántico, habrá un ciclón tropical, parece ser que las condiciones le van a favorecer aquí en el Atlántico a desarrollarse, y no aquí en la parte del Caribe, pero todavía falta mucho, no podemos hacer esa proyección y decir que va a ser así, hay que darle seguimiento, yo en los próximos días, le estaré mostrando a ustedes estas condiciones, de lo que esperamos, en función de esta onda tropical, que se estará moviendo hacia el oeste, y llegará aquí, al área del Caribe. Pero como usted observó las condiciones de superficie, mire lo que tenemos, en la tropófera media y alta, se observa la misma circulación, que le indicaba la imagen satelital, miren como se ve, aquí tenemos esta parte, que es una parte, que es más estable, que esta, que es el área de divergencia, desabaguada, pero si hubiese humedad suficiente, en la capa baja de la atmósfera, usted puede estar seguro que en esta zona, Puerto Rico tuviera actividad convectiva, pero como no hay humedad, no se ve nada en la Isla del Encanto, en las zonas matutinas, pero tampoco se observa que en la tarde, se puedan generar grandes lluvias. Y usted puede observar, que con estas condiciones de superficie, que ya le mostré, y las condiciones de la tropófera media, lo que tiene que ver con la humedad, no se observa grandes concentraciones de humedad en el área nuestra. Puerto Rico en un área seca, y lo que viene del este también es aire seco, y aquí está el eje de la onda, que va cruzando por agua del Mar Caribe, y la humedad, miren como se ve en esta zona, lo más cercano a nosotros, pero no va a llegar, va a seguir hacia el oeste sin tener incidencia sobre lo que es el Caribe Central, y el poco de humedad que habrá sobre nosotros, se va a combinar con la geografía nuestra, las altas temperaturas, el viento, el ascenso forzado del aire, esto es lo que va a generar las lluvias para la tarde de hoy. Y observe lo que nos muestran a nosotros los visualizadores, que en la tarde de hoy se presentarán aguaceros significativos, que pueden generar algunas inundaciones, crecidas de cañadas, de arroyos, aquí en esta parte de Santiago Rodríguez. Atentos mi gente en Santiago Rodríguez, en la zona de Dajabón estará lloviendo en restauración, también en Santiago Rodríguez, pero estos sectores de Santiago Rodríguez, la zona de montaña estará lloviendo en munición en el municipio, también cabecera, o sea, que Santiago Rodríguez en su mayoría de los municipios tendrá precipitaciones en el día de hoy, pero las lluvias serán también significativas, en San Juan de la Maguana, en la zona del cercado, la mata de Farfán, atento mi comandante de pan de azúcar, allí usted tendrá precipitaciones en el día de hoy, en la tarde de hoy, estará lloviendo también en Constanza y Jarabacoa, en La Vega se esperan fuertes precipitaciones, sectores de Santiago, pero más hacia San José de las Matas, se ven fuertes lluvias en esa parte sur de Santiago, también sectores del norte de Santiago, en la provincia Espaillat, en Mana Mirabal, no se descartan unos que otros aguaceros, en Monseñor Nohuel también se ven condiciones de lluvias, sectores de Sánchez Ramírez, y en esta parte de lo que es Monte Plata, también se esperan algunos aguaceros, en la tarde de hoy, al norte de Azo se esperan lluvias, también en la zona de Bauruco, Jimaní, aquí en Elías Piña, en el municipio cabecero de Elías Piña, en la provincia Comendador, Bánica y Pedro Santana se ven fuertes precipitaciones, pero en estos pueblos costeros, como usted se puede dar cuenta, no se ven condiciones de lluvias, aquí en la capital se podrá presentar un cielo algo doblado, al finalizar la tarde, pero no hay condiciones de grandes lluvias, aunque la cosa pudiese cambiar, entrada a la noche, el Ceibo, no se ven condiciones de lluvias, aunque aquí en Atomayor, y esta parte de los Haitises, y también Samaná, no se descartan unos que otros chubascos, sobre María Andrés de Sánchez, no se ven condiciones de lluvias, para este miércoles, la Romana, la provincia de Altagracia, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Balbaní, Barahona y Pedernales, hoy lo que va a predominar es un ambiente sumamente caluroso, pocas lluvias o escasas las lluvias en esa parte de lo que es el Caribe de República Dominicana. Puerto Rico, se observa que en la tarde se presentarán algunos chubascos en esta parte de Mayagüez y Aguadilla, pero como no hay humedad, aunque tengan la vaguada, la parte divergente de la vaguada, sobre ellos no se ven condiciones de lluvias para este hermano país de Puerto Rico y aquí en Haití también se estarán presentando aguaceros. Así que a nuestra Fuerza Armada que está custodiando nuestra frontera, planifiquen en función de esas fuertes lluvias que se esperan para estos pueblos fronterizos, ya que esta tarde noche se esperan fuertes precipitaciones en esa zona de la República Dominicana, en esa parte fronteriza Haití y República Dominicana. Así que a pesar de estas lluvias, vamos a cuidarnos de estos calores porque en el día de hoy subirán, subirán las temperaturas hasta los 35 grados Celsius y la sensación térmica, eso que siente tu cuerpo, cercano casi a 40. Así que cuídate de los calores llevando tu potecito de agua y aquellas zonas que le he dicho que va a llover, agarre su paraguas y donde no va a llover, agarre la sombrilla para que se cuide de estos calores. Finalmente aquí le dejo los datos astronómicos, salida y puesta de la luna y el sol, el porcentaje de iluminación de la luna, las temperaturas máximas y mínimas que van a predominar en este miércoles aquí en República Dominicana. Espero que tenga un maravilloso excelente miércoles, te pido que te suscriba al canal para que siempre estos contenidos de calidad te lleguen sin importar donde tú te vayas. Esta tarde recuerda que vengo con la actualización del tiempo atmosférico y además sígueme en las redes sociales que ahí subo información y de esa manera tú no lo puedes hacer.